¿Puedo hablar, Irene? No hay cosa más linda que encontrarse en un cumpleaños de un gran amigo donde estamos reunidos para brindar a su salud y que esta fiesta dure hasta altas horas de la madrugada hasta habrá de espuntar los primeros rayos del sol de la patria para ver cómo canta el gallo, para ver cómo brindamos entre amigos para ver cómo llego yo con la guardia de granaderos para decirte gordo ¡Se la cagó el requero! Buenas noches, muchas gracias, bien del asado, no que se le va a quedar seco no hay otra cosa que el asado seco, ahí se van a estar juntos a mí Gracias por todos, felicidades, a la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!